Yo soy completa de ti, desde el instante en que te vi no pude amar otro ser y aunque lo intenté solo en tu amor encontré lo que le faltaba, las horas, los minutos, los segundos de mi vida Yo no puedo imaginarme en un instante sin tus brazos, soy adicta, me has acostumbrado a tu sonrisa de niño ojos enamorados, solo te pido una cosa, anda y me te amo porque ya no puedo más La verdad me muero si me dices que te vas sin decirme un te quiero, baby Yo solo quiero escuchar dos palabras, un te quiero, dime que me amas Pero sé sincero, dime que me extrañas, con eso basta solo dos palabras, dos palabras Dime que me necesitas, ay que me respiras, dime que soy tu todo, pero dímelo a tu modo Dime que te hago falta, con eso basta solo dos palabras, dos palabras mi amor Yo soy completa de ti, desde el instante en que te vi no pude amar otro ser Y aunque lo intenté solo en tu amor encontré lo que le faltaba, las horas, los minutos, los segundos de mi vida Yo no puedo imaginarme en un instante sin tus brazos, soy adicta, me has acostumbrado a tu sonrisa de niño Ojos enamorados, solo te pido una cosa, anda y me te amo porque ya no puedo más La verdad me muero si me dices que te vas sin decirme un te quiero, baby Yo solo quiero escuchar dos palabras, un te quiero, dime que me amas Pero sé sincero, dime que me extrañas, con eso basta solo dos palabras, dos palabras Dime que me extrañas, dime que me extrañas, dime que soy tu todo, pero dímelo a tu modo Dime que te hago falta, y con eso basta solo dos palabras, dos palabras mi amor Dime que me extrañas, dime que soy tu todo, pero dímelo a tuもの que no OR